Bro María Está en nuestros corazones Sí, pues eso parece A ver No lo pillo Hay algo que no pillo Hola ¿Qué era por aquí? La muy cabrona Esto lo ha arreglado Ya no se puede ir para allá No, aquí no está, desde luego Me cago en su madre Verás Verás tú Verás tú Verás tú Verás tú Verás tú, verás tú Esta es la principal Esta es la secundaria Una carta del jefe de escuadra Gracias señor Blaskovitz Quiero leerlo Quiero escucharlo, perdón ¿Qué? Dime algo Aunque sea Llevo buscándote media hora Mira Creo que necesito más potencia Media hora buscando Para que no diga Nada ¿Más? Sí, todo va bien No te preocupes Pero ¿Cuántas cargas va a necesitar esto, tío? Hola ¿Cómo estás, capitán? Como nuevo Media hora buscando A una que estaba Al lado de la principal Me cago en Todo ¿Qué tal, amigo? Muy bien Hola 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 Tos opas, ¿sabes? Listo El Hasul no puede partir Gracias ¿Tú no fumas mucho? Es hora de que nos reunamos ¿Qué más? ¿Qué has hecho? No está bien ¿Qué sucede? Oh, joder Aquí vienes ¿Qué es lo que estáis mirando? ¡Por el amor de Dios! ¿Por qué no le vigilaba a nadie? Gracias, Fergus Nadie tiene tiempo para hacer de niñera Pues enciérralo con la cerda ¿Qué problema hay? ¡Vejos! Mi camiseta favorita ¡Joder, Max! Fergus, solo es ropa No es solo ropa ¡Joder! Conseguí esta camiseta en Kinlos Y es la única que tengo Vamos todos Dejad lo que estéis haciendo Tenemos que desatar el caos ¡Eh, inglés! ¿Sabes que hay armas nucleares en esta nave? Ah, ¿por eso solo hizo falta una de ellas Para destrozar todo el complejo Calavera? ¿Cómo lo has averiguado, gran genio? Oh, ya lo sabíais Pero solo usasteis una Explícamelo a normal Porque no podéis ser tan idiotas Por el amor de Dios No se puede ir por ahí Lanzando bombas sobre civiles al azar ¡Pedazo de boba! Anda ahí que te den, mamón No digo que lancemos bombas al azar Sobre un montón de ciudades, oh memo ¿Es que te parezco una nazi? No, 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 no Yo diría que pareces una Asquerosa mierdecilla Que emite un ruido muy desagradable Como un volcán que escupiera una basura De lo más grosera para los sentidos Al menos mi cara no parece un culo Completamente caído Se me revuelven las tripas Al mirar esa jeta de ojos abultados ¿Me entiendes? La razón por la que no hemos usado Las demás, obvia para cualquiera Que no sea totalmente imbécil Es que no hay un buen objetivo Pues resulta que yo tengo un objetivo Y es rematadamente bueno Así que sienta tu estúpido culo de payaso Cabronazo escocés Muy bien Veréis Envíe a Especi a su ciudad natal Roswell, Nuevo México A preparar la misión Ahora hay un túnel accesible Desde el escondite de Especi Que lleva hasta la base subterránea Ultrasecreta de los nazis Donde experimentan con una Loca tecnología alienígena Roswell, Nuevo México Si es nuestra ¿Qué es eso de nuestra? Sí ¿Te gustaría saberlo? Para poder mandar mensajes en clave A tus amigos de Berlín No ¿Qué mierda hace ella aquí? Grace, tía, es buena gente Es una maldita nazi En tu nave ¿Qué decía, abuelo? La base secreta de la que hablaban La creamos nosotros Los Tad Jishu Uno de los mayores refugios Sí, ubicado bajo tierra Cerca de lo que ahora es Roswell, Nuevo México Pero Existe desde hace mil años Mucho antes de que América Fuera subyugada por los europeos Contenía tecnología Sobre investigación antigravitatoria Algo que podía haber cambiado El rumbo de la guerra Le dimos acceso a ella Al gobierno de los Estados Unidos Pero ya era tarde América cayó Los nazis cogieron La base Joder Esto no le gustará a Especi Él creía que eran alienígenas Una vez vi una nave estrellarse allí en el 47 ¿Por qué te interesa el sitio? ¿Sabes lo que es el Overcomando? Sí Es donde están los gerifaltes De la maquinaria de guerra nazi Sí, pues los nazis lo trasladaron a su refugio, Seth Lo que hay allí es tan importante Que lo más alto de la jerarquía nazi Dejó Berlín Y se fue a Nuevo México Y por eso necesita esto ¿Qué diablos es eso? Una bomba nuclear portátil Vamos a eliminar al Overcomando A cercenar el liderazgo nazi A desestabilizar el puto país Y hacer saber a la gente que vuelve a haber lucha Glaskovich Toma Irás a Roswell Con ella ¿Qué podría salir mal? No podemos llegar en helicóptero Te dejaremos en la costa Cerca de Galveston Desde allí Viajarás hasta Roswell Te reunirás con Super Space En el Papa Joe Sol American Diamond Y colocarás la bomba nuclear En el corazón del Overcomando Luego Lo volarás Por los aires Dale Blaskovich Busca el Papa Joe Sol American Iron Reúnete con Super Space Dentro del restaurante No te salgas del papel Norteamericanos ¿Asistiréis al concierto de esta noche? Oh, aquí Jeff, sí Es un gran fan de Dicapper, ¿verdad, Jeff? Su música me alegra ¿Qué hay de malo en eso, Ray? Nada malo, Jeff Me gusta vuestro estilo, norteamericanos Muy bien Ahora formáis parte del Rai Sois súbditos del gran film Por vuestro bien Espero que consideréis vuestro al Rai Y a su glorioso pueblo Sí, por supuesto, señor Claro Dejad que os dé un consejo gratis Sois testigos de un nuevo amanecer parámetro Y en este nuevo mundo Debéis elegir Porque llegará un día en el que ¿Cómo lo diríais? Hay que separar el grano de la paz ¿Habéis recibido lecciones? Sí, señor Bien Tú ¿Cómo se dice gracias en alemán? Oh, claro, señor Vamos a ver Es... Sí Dank Dank Sí Suéltalo Dank ¿Danky? Mando ¿Está bien? Ha sido terrible Estás masacrando mi hermoso idioma Es Dankeschön, ¿verdad? Dilo Eh, ¿Dankesun? Incorrecto Dankeschön Dankeschön Es súper fácil, tío Dankeschön Ya he oído bastante No más Lo siento, señor Todavía estoy practicando Pues esfuérdate más Lo haré, señor Lo siento mucho Tengo las noticias de hoy para usted aquí mismo Solo por un rey Más o menos. Más o menos. Más o menos. Hola. Más o menos. Más o menos. Tienes que darle la noticia. Vamos, Peter. Vayamos a otro sitio. Pero mamá, si todavía... Más o menos. 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 militares e incluso el mismísimo rey zardo presidente. Comprueba esta mierda. El Área 52, el Área 51, el Área 48, la 56 están por todo el sudoeste. Nevada, Nuevo México. Es un complejo gigantesco conectado por trenes subterráneos. Mira estas fotos. Cañones de plasma, control mental, motores antigravitatorios y después de que nuestro cobarde gobierno no se rindiera a los malditos cerdos nazis. Nuestros nuevos amos se apoderaron de las bases y continuaron con sus experimentos siguiendo su propia agenda fascista. Míralo. Todo esto es el complejo militar del Área 52. Aquí arriba es donde los mandamases nazis iniciaron su jodido overcomando. Pero aquí abajo se encuentra la cripta repleta de todo tipo de tecnología extraña. Cosas alienígenas. Todo está ahí abajo. No lo he visto con mis ojos, pero está allí. Sea lo que sea, no son marcianos. Vale, vale. Nadie sabe con certeza a qué clase de tecnología nos enfrentamos, pero lo más probable es que sea alienígena. No lo es, hablé con Sedi. ¿Y tú qué coño sabes? Es que, es que ahora eres un experto en asuntos extraterrestres. Mira, he sido abogado durante mucho tiempo y sé reconocer una maldita conspiración cuando la veo. Mira, no digo que sean alienígenas, ¿vale? Pero es que es más que evidente que lo son, joder. Bueno, en este extintor hay una bomba nuclear. Vale. Ah, pensaba que era sarcasmo. Muy bien, ahora guarda la bomba en esta mochila para tener las manos libres. Muy bien. Abajo hay muchos nazis y otras cosas. Bueno, estaré en contacto por radio para ayudarte. Eh, tranquilo, Vlascovich. Vale. Vamos a ver. Caroline, ¿me recibes aún? ¿Crees que ven que me desvanezco? Sin tus alas me caería. No, pero es que ahora tienen trenes cohete. Vale. 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 No, 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 no. Okay. Es curioso que un nazi diga eso. Tengo que entrar aquí, ¿no? Ah, no. Tengo que entrar aquí. Tengo que entrar aquí. Por aquí no están los mandos, pero hay música. Vale. Tengo que entrar aquí. Tengo que entrar aquí. ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Qué eres? No lo sé, no lo quiero saber. Corre. Escucho muy cerca. Corre más rápido. Corre más rápido.